Más información www.máscara.com ...de remolque de una persona ahogada, entonces básicamente el ejercicio que estamos haciendo en este momento consiste en que uno de los alumnos, otro de los chicos, se va a sumergir en el agua, el otro va a ir haciendo los socorristas para salvarlos, se sumerge, lo saca y hace la técnica de remolque, que sería básicamente el rescate de una víctima en una piscina porque ha sufrido algún accidente o por lo que sea, se ha podido desmayar, pues es como se tendría que sacar esa persona. ...y repetimos operación, vamos, vamos para el agua, para cada uno del toro, llegamos allí, hacemos apnea y ya aquí descansamos, ¿vale? Ok. ¡Gracias! ...